¿El porqué de un curso de menores? Bueno, os podría dar un montón de razones, pero para mí hay dos muy importantes. La primera, que los que trabajáis con menores o estáis preparándoos o amándoos para trabajar con menores, seguramente ya habréis advertido que en ninguna de las titulaciones tenéis una preparación específica en intervención con menores. Es, digamos, una materia transversal que se toca desde distintas asignaturas, pero no existe esa preparación específica. Y por otra parte, la segunda razón, y muy ligada con la primera, es que hoy por hoy el ámbito de menores es en donde se da mayor cantidad de demanda laboral. Así que creo que merece la pena, bueno, pues intentar ofreceros algunos enfoques, algunos puntos de vista, y sobre todo la experiencia de los grandes profesionales que van a participar en el curso. Hoy vamos a iniciar con el vicevaledor, Gustavo, y nos van a hablar de un tema tan sumamente interesante como es el sobre los derechos de los menores. Me da mucho gusto estar aquí en Pontevedra, una actividad de la UNED, he colaborado varias veces con la UNED y siempre es agradable en varias circunstancias y condiciones. Sobre todo es agradable en un curso coordinado por María Senra, que no conocía personalmente, pero sí digitalmente y por referencias. Y sé que su coordinación es sinónimo de calidad científica y de honestidad intelectual, lo cual no es poco, lo cual por eso me llega a satisfacción colaborar con ella en esta actividad. Yo vengo en calidad de vicevaledor de Pobo, por un lado, pero también de profesor de Derecho Constitucional de la Universidad. Voy a tratar de hacer una aproximación desde esos dos puntos de vista, jurídico-sociológico. El valedor de Pobo es lo que valente en Galicia, matijo también, al defensor de Pobo en Madrid. No, entonces tenemos un área específica que le damos a los menores, yo soy el encargado del área de menores, por lo tanto el encargado de menores de Galicia de esa institución. Es un comisionado del Parlamento, un comisionado del Parlamento que vigila el funcionamiento de la administración autónoma. Un matiz, un matiz, un matiz previo. Voy a hablar de los retos actuales de los derechos de los menores, pero desde la óptica española europea, que es una realidad muy diferente a otros sitios. Es complicado para un jurista, o para resolver una situación desde el punto de vista jurídico de un menor, su resolución es más complejo resolver un problema jurídicamente de un menor que resolver el problema de un mayor. ¿Por qué? De un mayor de edad. ¿Por qué? Porque los menores, por definición, se supone que tienen su capacidad menos desarrollada. Entonces, si el objeto de la resolución jurídica, o el sujeto, perdón, de la resolución jurídica, no te ayuda con una plena determinación volitiva, eso es mucho más complicado que cuando opera, preguntar a un abogado. Porque son problemas contextuales. No solo es suficiente arreglar el problema del menor, sino que hay que arreglar el problema de su contexto, de su familia, de su colegio, de sus amigos. Porque si no se resuelve el problema del contexto, no se resuelve el problema del menores. En España la legislación, pues, el tema de derechos de menores y menores en general, está bastante bien, desde un punto de vista general, está bastante bien. Hay una normativa específica que regula los aspectos de los menores, el Código Civil, la Ley Orgánica de Producción Jurídica del Menor, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, la que mal llaman la Ley Penal Juvenismo, es una Ley de Responsabilidad Penal del Menor, las leyes específicas de los grupos autógrafos, aquí en Galicia hay una Ley de Familia, Infancia y Adolescencia, que se ha modificado ahora y va a entrar en vigor una nueva, pero que responde a esta idea de regular específicamente los problemas de menores. Pero, al margen de esta normativa específica, también existe bastante normativa indirecta, sectorial indirecta, que también regula el tema de los menores, o sea que hay muchas normas, por ejemplo, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, en el año 2010 se aprueba una ley nueva de comunicación audiovisual que dedica el artículo 7 a los derechos del menor, por ejemplo, de una forma muy exhaustiva. O también la Ley de Servicios Sociales e Información, que es una ley del año 2002, también establece la protección de los juventudes a la infancia como restricción al uso de los servicios por parte de las operadoras de telecomunicaciones, o sea que también en el ámbito digital, pues por lo tanto tenemos una normativa específica. Este es el ludogordiano, el ludogordiano de toda la regulación jurídica del menor en el mundo occidental. Se entiende que los menores de edad no tienen, jurídicamente hablando, la capacidad suficiente para ejercitar sus derechos de forma igual que un adulto. Esto lo ha asumido de una forma, no inconsciente, pero de una forma pacífica la sociedad, y se pone poco en duda, pero sí merece una reflexión. ¿Por qué? Porque a partir de ese presupuesto, que los menores, claro, son menores, no pueden ejercer sus derechos como los mayores, bueno, a partir de ese presupuesto, hace que el ejercicio de derechos fundamentales, por parte de un menor, de la intimidad, la libertad de expresión, con la libertad de circulación, el ejercicio de ese, por el hecho de ser menores, es un ejercicio problemático. Introduces un problema que no tiene que ver con el menor, sino con el preconcepto social. No, el menor, como no tiene capacidad, es problemático que ejerza sus derechos fundamentales. Los menores, por el hecho de ser menores, se limita el ejercicio por sí mismos de los derechos, se limita su auto ejercicio. Y para suplir esa limitación, se introduce un ejercicio, es decir, un ejercicio por parte de un tercero de tu derecho. En este caso, normalmente de los padres. Bueno, ¿y por qué? Porque hay una presunción irrevocable. Hay dos tipos de presunciones en derecho, hay unas que se pueden probar, en contrario, y unas que son irrevocables. No, no, no se puede discutir, porque se llama presunción mirse de jure. Hay una presunción que no se discute, que se impone y no se discute. Que el grado de determinación volitiva del menor es tan deficiente, que le impide ejercitar por sí mismo el derecho fundamental. Evidentemente, en economía o macroeconomía, las necesidades son muchas y los recursos son limitados. O mejor dicho, las necesidades son limitadas y los recursos son limitados. Es lo que dicen los macroeconomistas. Pero a la hora de reducir gastos o de reducir el aparato público, hay que actuar selectivamente, hay que actuar discriminando los gastos que son necesarios, de los que no son necesarios, de los superfluos, de los prescindibles, de los no prescindibles. Yo creo que en el campo de los menores, no solo porque la Constitución dice indefectiblemente que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos y de la familia, no solo por eso, sino por la misma naturaleza de las cosas. Lo dijimos antes, los menores son incapaces en el sentido de que no tienen su desarrollo psíquico acabado de completar. Por otro lado, hay muchos padres inconscientes que desamparen y desprotejan a sus hijos. Es indefectible que el poder público intervenga no solo para cumplir con el artículo 39 de la Constitución, sino para cumplir con la lógica de las cosas. La normativa de referencia habla de esto. La Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está incorporada en el Tratado de Lisboa, y los Derechos Vigentes, todas esas normas internacionales e internas tienen como criterio hermenéutico el criterio predativo clave el interés superior del menor. El problema es que nadie lo ha definido. El problema es que nadie lo ha definido. Y cada operador, cada servicio de menores, cada juez, cada fiscal, cada asistente social o... sí, cada asistente social que resuelve un problema, que intente resolver un problema de un menor, tiene que decidir por sí mismo cuál es el interés superior del menor en ese caso. La Carta de Derechos Fundamentales la Carta de Derechos Fundamentales